Te adoramos Jesús Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Sí, Señor, tu presencia es real en medio de nosotros Presente y oculto en el pan Como estuviste oculto en el vientre de María, tu Madre Santísima Hoy no tenemos más que darte gracias, Señor Por ese regalo inmenso y maravilloso De haber escogido a esta hermosa mujer Para ser no solo la madre Del Verbo Divino, tu Madre, Señor Sino también la Madre de todos los hombres La Madre que acompaña el sufrimiento y las alegrías Del pueblo cristiano La Madre cuyo nacimiento Hoy nos llena de profunda alegría porque fue la aurora de la salvación Gracias, Señor, por María Gracias por su presencia, por su compañía de madre Por su amor, por su ternura Gracias, Señor, porque nos las dejaste en la cruz Para que fuese madre nuestra Y gracias, Señor, por todas las madres que en la tierra Se parecen a esa mujer que te dijo sí Y que ese sí ha traído tanta salvación y tanta alegría A la humanidad Que nunca nos falte el amor y la presencia de María En cuya alabanza hoy se une Para adorarte, Señor Porque ella es la primera discípula La primera misionera La primera creyente La primera que supo quién eras tú La que mejor te conoció Y la que mejor te amó Que ella nos enseñe A amarte un poquito como ella te amó Y a conocerte un poquito Como ella te conoció Que supo acompañarte en todos los momentos buenos Pero también supo estar de pie junto a la cruz Que ella siga acompañando el peregrinar de fe De este pueblo que la ama Y que siempre se siente cobijado Bajo su protección y su auxilio Amén Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Gracias por ver el video